Está, recordemos, señalado o acusado de abuso a una niña de 4 años y mientras la investigación continúa abierta, lo que ha ocurrido es que han confirmado la prisión preventiva para este hombre. La defensa del único imputado en el caso del abuso a una pequeña, una alumna de 4 años, que cruzaba en el Instituto de Guaymayén y había apelado a la prisión preventiva de su defendido, pero la medida fue ratificada hasta que el caso se eleve a juicio. Mientras tanto, la investigación continúa abierta buscando nuevos testimonios. El 14 de septiembre pasado, la jueza del primer juzgado penal, que es Carolina Colucci, había resuelto la prisión preventiva del celador, Oscar Alejandro Salas Romero, quien está imputado por el delito de abuso sexual a una niña de 4 años. Posteriormente, la defensa de Salas Romero apeló por un tribunal penal colegiado en una segunda instancia. Acaba de confirmar que el hombre va a seguir preso hasta la elevación a juicio de esta causa. Mientras tanto, como decíamos, la investigación va a continuar abierta. Recordemos cómo sale a la luz este caso. El 2 de agosto, en la noche, la familia de la niña de 4 años, más precisamente la mamá, denunció que al momento de ir a acostarla se percataron de que no llevaba la ropa interior y al consultarle por qué, la criatura refirió que un hombre la había tocado y que su maestra había guardado la ropa interior. Días después y horas después, se detuvo a un trabajador del instituto, el celador, y se procedió a imputarlo por el delito de abuso sexual agravado por acceso carnal y por la calidad de guardador, de acuerdo con lo que resolvió la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual. A partir de allí, el avance de la investigación y confirman en las últimas horas la prisión preventiva para el celador. ¿Qué ha dicho su abogado? Que va a insistir con la prisión domiciliaria.